¿Qué tal chicos? Vamos a dar una vueltecilla por aquí. Esto es lo que había en frente del acto. Afortunadamente hay un montón de policía. Oigo unos chillidos por ahí. Que no sé... ¿De dónde vienen? Lo siento. Dime. Ah, vale, vale, vale. Lo siento. Gracias. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Hola, encantado. Muchas gracias. Seguido el tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias amigo. Desde el primer vídeo. ¿Ah sí? Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, parece que hay en esta zona de allí algunos violentitos. ¿Qué es eso? ¿Eh? 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 Sí. Hola, soy de vos y te veo todo en mi día. Muchas gracias. Bueno, está claro que la policía no quiere que haya... Ni disturbios, ni nada. Así que los perroflautas están ahí engorilaos y no nos dejan acercarnos para que no nos tiren piedras. Para que no hagan ninguna estupidez como la que suelen hacer los perroflautas habitualmente. Así que, bueno, ya están ahí engorilaos chillando. Los gorilas están gritando. ¿Tú te has acercado, Vito? No, no puedo. ¿Se puede? Ya. No, no, no se puede. Ahí están los demócratas, los dialogantes. Entonces, la izquierda suave, la izquierda demócrata, la izquierda pacífica, bueno, pura basura. Así que vamos a cortar. Van un montón de antidisturbios. A ver si les tranquilizan un poco. La única manera de tranquilizar a estos gorilas es o con sedante. Nuestros nero y bar son más ricos. Hombre, es o con sedantes o con otro tipo de sedantes. Hay dos tipos de sedantes para estos perroflautas. A ver si utilizan el menos violento. Así que, bueno, vamos a parar. Antes de que empiecen los sedantes. Bueno, chicos. Si veo que la cosa se pone tensa, volveré a hacer otro vídeo. Pero no creo porque hay mucha policía precisamente para que la cosa acabe bien. Gracias. 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 Gracias.